En el Cantón Baños fue detenida una persona que supuestamente utilizaba medios electrónicos para conseguir imágenes de carácter sexual. Aparentemente reclutaba a menores de edad utilizando perfiles falsos. De las investigaciones, el sospechoso de 41 años de edad supuestamente utilizaba plataformas de mensajería instantánea de redes sociales como Facebook y Messenger para contactar a sus víctimas. Buscaba especialmente adolescentes bajo perfiles falsos, interactuaba y transmitía fotografías y videos de carácter pornográfico. Los perfiles falsos tienen la manera de atraer a estas personas, de disfrazarse bajo personas inocentes, bajo otros jóvenes y son personas adultas. Por lo general se disfrazan tecnológicamente, informáticamente, por eso es lo que se conoce como el grooming. Con el material de carácter sexual en sus manos, aparentemente extorsionaba a las menores de edad en busca de tener contacto íntimo con las jóvenes. De acuerdo a las investigaciones y el relato de las chicas denunciantes, si no accedían a las exigencias, las amenazaba con difundir en redes sociales las fotografías y videos con contenido íntimo. Siendo su propósito final también el contacto sensual con estas víctimas. Las autoridades recomiendan especialmente a los padres de niñas, niños y adolescentes controlar lo que sus hijos ven a través del internet para evitar que sean víctimas de delitos cibernéticos. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades de justicia. Está acusado del presunto delito de extorsión sexual entre las evidencias de equipos celulares, una tabla, tarjetas de memoria y un CPU. No queremos seguir dando noticias de esto. Queremos que la ciudadanía escuche las advertencias que venimos realizando los padres de familia, a las mismas menores de edad, a las mismas mujeres, que no sean víctimas de estas personas, que se oculten los perfiles falsos. Es el segundo caso resuelto en menos de dos semanas. Días atrás fue capturado otro sospechoso en la ciudad de Santo Domingo. En Quito informó Iván Casamen.